Hoy, 17 de mayo, en la ciudad de La Paz, se recuerda el Día del Canillita. Estaremos conociendo a Marcos Bautista, que desde sus cuatro años se dedica a vender periódico. Acompáñenme. Le voy a ayudar a vender, le parece... A ver, a ver, veremos cómo estará. Aquí no hay... Me voy a poner mi gordita. ¿Cuáles son las tácticas para vender, señor? A ver, usted, ¿cómo diría? ¡Extra, extra, extra! Eso es buena voz. Ahora, ¿puedes lanzar los titulares? Ah, claro, ¿no? Conflicto incurable, extra, extra. Conflicto incurable. Dos bolivianos, chicos. No, no, no. No, pero tienen que informarse, pues, chicos. Conflicto incurable. Conflicto incurable, extra. Conflicto incurable, extra. Si buscamos otro título que venda más. Bolívar le baja el sueldo al DT Hoyos. Ok, con ese. El sueldo, el... No, Bolívar. Bueno, escuche, bueno, escuche. Bolívar le baja el sueldo al DT Hoyos. Extra. ¿Me va a comprar el extra o no? No, amigo. Pero ya me he enterado que Bolívar está fracosando. Creo que tengo que cambiar de titular. Usted quiere que me enseñe. A ver, a ver. ¿Ya? ¿A quién podemos? A este señor lo vamos a vender. Extra, extra, con crucigrama gigante. Ahí está. Este es el crucigrama que va a ganar 500 bolivianos. Muy bien, gracias. ¡Adiós! Usted es un profesional. Pues, ahorita le doy el cambio. ¿Vendió? ¿Ya vendió el extra? Usted es un experto. Claro. Felicidades de experiencia. Yo no me voy sin vender un extra. Pero hay que seguir. Así, con la misma táctica que usted. Extra, extra, crucigrama gigante. Te puedes ganar 500 bolivianos. Aquí está el crucigrama. Dos bolivianos. Este es el crucigrama. 500 bolivianos puedes ganar. Ahí está. Con solo dos pesitos. Por favor, ahí está. Saque los dos pesitos. ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Los dos bolivianos! Muy bien. Ya aprendiste, pero vendí. ¿Sabe cuál titular puede vender? A Salvador Madrid le creció el pelo. Extra, extra. A Salvador Madrid le creció el pelo. Otra cosa, si no. A ver, ¿qué puede ser? Consiguió pareja Pablo Llano. También vende. No creo que venda. Jimena Sánchez será mamá. Otro, otro, otro. Más conocida. Karen Ferrantes terminó con Pony Arauz. Ah, sí, eso puede ser, eso puede ser, eso puede ser.